Entonces vamos a la palabra y nos vamos a ir al libro de San Mateo Búsquelo en su Biblia San Mateo capítulo 18 Hoy vamos a hablar de algo tan importante ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Dígalo conmigo, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Vamos a ver hoy a ver quién es el que va a ser mayor allá Hoy lo vamos a descubrir a ver quién va a ser el mayor allá en el reino de los cielos En la introducción de la guía dice La verdadera grandeza en la vida cristiana No consiste en ser servido o ejercer autoridad sobre los demás Sino en servir por amor a Dios y a nuestro prójimo Aquí algo importante, ¿no? Algo importante La verdadera grandeza en la vida cristiana No consiste en ser servido o ejercer autoridad sobre los demás Sino en servir, dígalo conmigo, sino en servir Por amor Por amor A Dios A Dios Y a nuestro prójimo Y a nuestro prójimo Nos vamos entonces San Mateo capítulo 18 del verso 1 hasta el verso 10 Y dice así la Biblia Yo voy a leer un versículo En mi hermano Juan Lee los siguientes El próximo con todos ustedes Dice En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén, amén En aquel tiempo Los discípulos vinieron a Jesús diciendo ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño Lo puso en medio de ellos Y dijo De cierto os digo Que si no os volvéis y os hacéis como niños No entraréis en el reino de los cielos Así que cualquiera que se humille Como este niño Este es el mayor en el reino de los cielos Y cualquiera que reciba en mi nombre A un niño como este A mí me recibe Y cualquiera que haga tropezar A alguno de estos pequeños Que creen en mí Mejor le fuera Que se le colgase al cuello Una piedra de molino de asno Y que se le hundiese En lo profundo del mar Hay del mundo por los tropiezos Porque es necesario que venga el tropiezo Pero hay de aquel hombre Por quien viene el tropiezo Por tanto Si tu mano o tu pie Te es ocasión de caer Córtalo y échalo de ti Mejor te es entrar en la vida Cojo o manco Que teniendo dos manos O dos pies Ser echado en el fuego eterno Y si tu ojo te es ocasión de caer Sácalo Y échalo de ti Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida Que teniendo dos ojos Ser echado en el infierno de fuego Mirad Que no menospreciéis a uno de estos pequeños Porque os digo que sus ángeles en los cielos Ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos Vamos a orar Señor gracias por tu palabra que ha sido leída Permite Dios todopoderoso que esta palabra Llega vida en nuestros corazones Y que hoy tu nos edifiques a través de ella Unge los labios del Pastor Juan Luquez Para enseñarnos la lección del día En el nombre de Jesús de Nazaret Padre trae tranquilidad En el nombre de Cristo En los que están en casa Y los que están aquí En el templo de Dios Para oír la palabra tuya Gracias Cristo Santo Y el pueblo de Dios dice Amén Se pueden sentar mis amados Gloria al Señor Jesucristo ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Si le preguntamos a la gente común y corriente Pues ellos dirán Bueno El mayor allá en el reino de los cielos Será el que tiene más plata El que tiene más riqueza Porque puede pagar las ¿Cómo se llama? Las indulgencias Pagar misas Y pagar tantas cosas ¿No? Que lo saque No es así No es así No es porque usted pague Una cantidad de dinero En que le hagan misa guaruriada Cantada Silbada Y de todo No señor No señor Aquí en la Biblia Encontramos Quien va a ser mayor Allá en el reino de los cielos ¿Quién es el mayor En el reino de los cielos? El versículo 1 dice En aquel tiempo Los discípulos Vinieron a Jesús diciendo ¿Qué fue lo que le dijeron? ¿Quién es el mayor En el reino de los cielos? Tremenda pregunta hermano Tremenda pregunta Se le acercaron los discípulos Y le hicieron Tremenda pregunta ¿Quién es el mayor Allá arriba en el cielo? ¿Quién va a ser el primero? Y usted quizás se hace esa pregunta También ¿Quién va a ser el primero? ¿Quién va a ser el más grande allá? ¿Quién es el que va a estar De primerito allá? Y el versículo 2 dice Y llamando Jesús A un niño Le puso en medio de ellos Y dijo De cierto os digo Que si no os volvéis Y os hacéis como niños No entraréis en el reino De los cielos Aleluya Gloria a Dios Que bonito hermano Que bonito Con la pregunta El Señor Jesucristo Agarró a un niño Que estaba por ahí Y se los puso al frente Sencillamente Un ejemplo Pero Fenomenal Maravilloso Maravilloso Dice que lo puso En medio de ellos Y dijo De cierto os digo Que si no os volvéis Y os hacéis como niños Ahí está Ahí está el secreto De ser El primero allá En el Arriba en los cielos Hay que hacerse como un niño Ese niñito Que tenía él ahí Era un niño Que no tenía odio O si tenía odio Yo creo que Los niños no tienen odio No tienen odio Los niños Se pelean Se agarran A pescozones Y al ratito Se están abrazando Están contentos Si Los niños Llega el papá O la mamá Y le da Tremendas nalgadas Y le echa una paliza Y después El niño Lo está abrazando Papayito O mamayita Un niño Y yo creo que Este es un gran mensaje Para nosotros Para hacer Estar de primerito Arriba Tenemos que hacernos Como niños Hay que ser niños Y una de las cosas Importantes Es que eso proviene Del nuevo nacimiento Lo que Jesucristo le dijo A Nicodemo Jesucristo le dijo A Nicodemo Que no podría entrar Al reino de los cielos Si no nacía De nuevo O sea Hacerse Niño Usted y yo Estamos llamados ¿A qué? Llamados Hacer como un niño Como un niño ¿Qué significa eso? Hay veces que tenemos Que pasar tantas cosas Quizás Ofensas Quizás Insultos Y tenemos que pasar eso Porque somos niños Somos niños ¿Somos niños en qué? Somos niños En el sentido De que ya no estamos Con ese hombre viejo El que teníamos antes Que nos decían Una palabrita Y nosotros Nos engrinchábamos Como un tigre Ahora no Somos niños Espirituales Somos niños Que estamos empezando A saborear La vida De Dios En nosotros Es necesario Nacer Otra vez Y para nacer Otra vez Tiene que hacerse niño Pero niño Usted y yo Cuando aceptamos Que Jesucristo Puede cambiar Nuestra vida Definitivamente Y dice Llamando a Jesús A un niño Lo puso en medio De ella Y dijo De cierto Os digo De verdad De verdad Les digo Que si no os volvéis Y os hacéis Como niños No entraréis En el reino De los cielos ¿Cuántos queremos Llegar al cielo? Amén Gloria a Dios Entonces ¿Cuál es la fórmula? Ser como niño Ser como niño Ser como niño Hermano Hay veces que Provoca Volver A ese A ese tiempo De niño Que uno Podría ser Que lo Lo insultaran O le dijeran Cualquier niño No le pone cuidado A eso Hoy día Cuando la maldad Se ha aumentado Demasiado Y que quiere Que todo el mundo Se meta ahí En ese rollo De maldad Provoca ser niño Para no ponerle cuidado A tantas cosas Que nos rodeen El mundo Sus pasiones Desordenadas Que están en todas partes Hay veces decimos Es mejor ser niño Porque los niños Se levantan Pendientes Si son pequeñitos Pendientes de la teta O del tetero Ellos no están pendientes De más nada No están pendientes Del mundo Esas guerras Esos pleitos Que hay No señor ¿Por qué? Sencillamente Porque son niños Y nosotros Para entrar al reino De los cielos Tenemos que volvernos Como niños No niños De esos De que está tirando piedra No señor No señor Ni niños Peliones Hay niños Peliones Es su forma De decir Son peliones Con todo Pero nosotros No somos niños Peliones No señor En la iglesia No hay niños Peliones No habemos Carritos Chocones Los carritos Chocones Chocan con todo el mundo Y no se le puede Acercar a nadie Porque lo choca O le dice Cualquier cosa Y tienen las palabras Como espada Que hieren No El niño No ofende El niño No anda maldiciendo A nadie El niño Es obediente A su padre Y a nuestro padre celestial Somos obedientes ¿Por qué? Porque en nosotros Está la simiente Del señor Y voy a tomar Considerando De que la guía Y la lectura Tiene mucho que ver Voy a tomar De la biblia En donde Nos referimos Al verso 3 Y dice Y dijo De ciertos Digo Que si no os volvéis Y os hacéis Como niños No entraré En el reino De los cielos Ahora Yo quiero leer En Lucas 22 29 Que es de la guía Es de la guía Vamos a buscar Lucas Búsquelo en su biblia Por favor 22 Lucas Ajá Lucas 22 29 y 30 Vean lo que dice Dice así Yo pues Os asigno Un reino Un reino Y aquí Os asigno Un reino Como mi padre Me lo asignó A mí Le dijo A los discípulos Y nos lo dice A nosotros También hoy día El verso 30 Dice Para que Comáis y bebáis A mi mesa En mi reino Y os Sentéis En tronos Juzgando A las doce Tribos De Israel Como le parece Ese reino Nosotros Lo vamos a disfrutar Dice Yo pues Os asigno Un reino El señor Nos asignó Un reino A todos Los que Nos sentimos Que hemos nacido De nuevo Aleluya Que ya no somos Los mismos De antes Dios nos ha establecido Un reino Y ese reino Hermanos Queridos Dice Para que Comáis Y bebáis A mi mesa En mi reino Y os Sentéis En tronos Juzgando A las doce Tribos Israel O sea que Vamos a ser jefe Vamos a ser jefe Tenemos que disfrutar Y tenemos que luchar Para llegar A ese reino Celestial Denle un aplauso Al señor Jesucristo Gloria a Dios 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 Bendito sea el señor Y dice el verso 4 Así que Cualquiera Que se humille Como este niño Vea esto Cualquiera Que se humille Como este niño Ese es el mayor En el reino De los cielos Aleluya Como le parece aquí Los soberbios Los alzados Esa gente Que son como el Como el cuerpo Espín Que no lo pueden molestar Porque ahí mismo Las espinas Se le ponen Tensaitas No En el reino De los cielos No tienen parte Los alzados Los orgullosos Los peleones Los que les gusta Una guerra No señor No señor Aquí dice Así que Cualquiera Que se humille Como un niño Que va a pasar Ese es el mayor Entonces estamos Descubriendo Estamos descubriendo Quien es el mayor Amén Cuál es el mayor El que se humille Como este niño Hay personas Que no conocen La humildad No conocen Y por eso Viven endemoniados Hermano La humildad Nos ayuda Que hay veces Que nos están ofendiendo Y nosotros Tenemos que callar Y hay un versículo En la Biblia Que dice que Que el sabio Sabe pasar por alto La Ofensa Honra es del sabio El humilde El humilde Es sabio De donde salen Los pleitos La Biblia dice Que del corazón Pero lógicamente Para pelear Se necesitan dos Usted nunca ha visto Una persona Dándose golpe A sí mismo Y estoy peleando No señor Se necesitan Dos personas Indiscutiblemente O son dos soberbios O dos alzados O de repente Uno Pero el otro Le pone cuidado Entonces Aquí nos llama El señor Es hacer humilde Como un niño ¿Qué es eso? Aprender La humildad Jesucristo dijo Aprender de mí Que soy manso Y humilde De corazón Es de corazón Hay veces Que confundimos La humildad Con la hediondez Confundimos La humildad Con andar andrajoso Con violín No, eso no es humildad O no bañarse No, yo soy tan humilde Que no No me baño A ver No señor No se eche un poquito De perfume No se eche un poquito De perfume Porque Porque es humilde Van a decir Que está usando Colonias de las buenas No, no Eso Eso no es humildad Eso no es humildad Dejarse de asear De tener la casa Bien bonita Que la gente Llegue y dice Mira tan humilde Que se ve Pero mira la casa Bien arregladita Esta mujer Es humilde Humilde Pero fíjate Tiene la casa Bien limpiecita Eso Al señor le gusta La humildad Si a usted le ofende O a mi me ofende Que es lo que la Biblia manda Hermanos queridos A pasar Por alto Que ese es tranquilo Eso es humildad Eso es humildad Y cuando a usted Llegue alguien Y lo invite a pelear No No reaccione De inmediato Ore al señor Ore a Dios Demuestre su humildad Ah bueno Si me vas a pegar Pégame pues Que voy a hacer yo Yo no me voy a defender Como le dije yo A un tipo una vez Yo le dije Mira yo no voy a ensuciar Las manos Con el diablo Que el señor lo reprenda Hermano querido Nosotros Nosotros El señor Nos ha dado Una nueva vida Y para entrar Al cielo Necesitamos ser Humildes Una mujer humilde No le alza la voz A su esposo Un hombre humilde Jamás va a golpear A su esposa O va a estar Ofendiéndola Perjudicándola Dañándola En el sentido moral Hablando mal De ella En otros lugares No Una persona humilde Una persona humilde Es una persona Que se da Con cualquier persona ¿Por qué? Porque es como un niño El niño Hay veces se mete En las piernas De personas Que ni siquiera Ni sabe quién es Es un niño Inocento Por eso que nosotros Tenemos que estar pendientes De los niños Y de las niñas Porque son inocentes Ellos se meten En cualquier lado Y después como dijo Alguien aquí Los niños ven el peligro Después Que caen En ellos Que Dios Nos ayude Amén Amén Así que cualquiera Que se humille Como este niño Ese es el mayor En el reino De los cielos Entonces ¿Quién es el mayor En el reino De los cielos? Usted y yo Si somos humildes Si nos ponemos De verdad A hacer lo que Dios manda A no estar peleando Con nadie Hacer la obra de Dios Con humildad Con sencillez Y aprender Del Señor Que Él Es humilde El Señor dijo Aprende de mí Que soy manso Y humilde Y humilde No dijo Aprende de mí Que camino bastante Aprende de mí Que cargo unas sandalias No Hay personas Que se ponen Una sandalia Para aparecerse A Jesucristo No Él no dijo Que deben parecerse En la sandalia O deben parecerse En la vestimenta De ese tiempo Se ponían Un manto Así Y hay una persona Que se ponen Un manto Para parecerse A Jesucristo No Él no dijo eso Él dijo Aprende de mí Que soy manso Y humilde De corazón Amén Dice el verso 5 Y cualquiera Que reciba En mi nombre A un niño Como este Como este A mí A mí me recibe A mí me recibe Gloria al Señor Vamos a ir buscando Por ahí San Juan 13 San Juan 13 14 Y 15 Vamos a buscarlo San Juan 13 San Juan 13 14 y 15 Y dice así Oiga bien Pues si yo El Señor Y el Maestro He lavado Vuestros pies Vosotros También debéis Lavaros los pies Los unos A los otros Porque ejemplo Os he dado Para que como yo Os he hecho Vosotros También hagáis El Señor Jesucristo Demostró Con hechos Que él Era humilde Y sigue siendo Humilde Tan humilde Era él Que nunca Se agarraba La gloria Para él Cuando le preguntaban ¿Y quién eres? No Él no decía Bueno yo soy El hijo de Dios Que no Él no Andaba Esponjándose No Señor Humilde Humilde Y él fue Ejemplo de humildad Porque Cuando llegó Y a los discípulos Que hizo Agarró una perola Con agua Y se puso A lavarle los pies Él lo hizo Como un ejemplo De humildad De sencillez Hay personas Que hoy día Le lavan los pies A los demás Porque el Señor Jesucristo Lo hizo Pero yo considero Que lavarse los pies Hoy día Es lo que dice La Biblia Como la Biblia Dice Que cuán hermosos Son los pies De los que anuncian El Evangelio Cuando nosotros Estamos lavando Los pies A los predicadores A los hermanos Sencillamente Cuando les corregimos Alguna cosa mala De esa manera Lo estamos Le estamos lavando Los pies Para que sigan Llevando El Evangelio De Jesucristo Con limpia Conciencia Amén Usted quiere Algunos dicen No es que Es que la Biblia Dice que hay que Lavarse los pies Bueno si usted Quiere lavar los pies Oiga esto Pues láveselo Espiritualmente Dele la palabra A la gente Y verá usted Que esa persona Va a corregir Sus pies Antes Se iba Al botiquín Se iba A la bochincha Del diablo Ahora se va Para la iglesia ¿Por qué? Porque la palabra La palabra Es la que limpia Jesucristo Lo hizo Como un ejemplo No nos mandó A nosotros A lavarnos los pies Una vez Una hermana Por allá Llegamos nosotros Ernesto Guerra Y mi persona Y entonces Ella dijo El señor Me dice Que tienen Tengo que Lavarle los pies Bueno Yo Miré Ernesto Ernesto Me miró a mí Y es el señor Que la había mandado Según ella Y nosotros Teníamos Tres días Viajando En un tren Desde Bolivia Hasta Chile Sin bañarnos A ver Y con los zapatos Puestos De que salimos Puro que sí Y entonces Me dice Me dice Ernesto Guerra ¿Qué dice? Yo le dije Bueno manito Mira Si ella quiere Lávarme los pies Que le zumbe Que le zumbe No hay ningún problema Puro pepito Bueno La hermana llegó Nos sacó Los calcetines De su casa Que caminaban solos Nocho Pero nocho Fue agua fría Eso estaba Muy helado Ok Nosotros nos fuimos Y entonces Después A los tres días Volvimos otra vez A la casa Y yo dije A lo mejor Nos va a lavar Los pies otra vez No señor El señor No le dijo nada Yo creo que Se dejó De lavar Pies De ese día Se curó Porque más Nunca nos dijo Que lavar los pies Hermanos queridos No es lavar No es lavarse Los pies Físicamente Hablando No Lavarle los pies A los hermanos Es la de la palabra La palabra sencilla La cual nosotros Hemos aprendido Es enseñarles el camino Es una forma De lavarle los pies Cuando un predicador Falla en algo Nosotros nos acercamos A él Mira tienes que corregirte esto Esa es la manera De lavarse los pies Unos a otros Amén El señor lo hizo Como una enseñanza Como una enseñanza Para que nosotros No nos avergoncemos De nuestros hermanos Que nos sirvamos Unos a otros Con alegría Bendito sea el señor Jesucristo Entonces Aquí dice Porque ejemplo Os he dado Para que como yo Os he hecho Vosotros también Hagáis Señal de humildad El señor es humilde Yo también tengo Que ser humilde Los soberbios No tienen parte En el reino De los cielos Los soberbios Se quedan aquí Esas personas Que son así Enaltecidos Que son llenos De cosas raras Como si fueran Los mejores Del mundo No Esos se quedan aquí El reino De los cielos Es para aquellas personas Que somos humildes Como si fuéramos Un niño Amén Que si la esposa Nos invita a pelear Un momentito Ya va Yo soy un niño Yo no puedo pelear Yo no puedo Porque yo soy un niño Los niños No pueden estar peleando Hermanos Querido El señor Nos ha dado Esa bendición Continuamos entonces Con los versículos Que corresponden Nos vamos con el versículo Seis Y dice Diga conmigo Y cualquiera Y cualquiera Que haga tropezar Que haga tropezar A alguno A alguno De estos pequeños De estos pequeños Que creen en mí Que creen Mejor le fuera Mejor le fuera Que se le colgase Que se le colgase Al cuello Al cuello Una piedra Una piedra De molino De molino De asno De asno Y que se le hundiese Y que se le hundiese En lo profundo En lo profundo Mismo Está apartando Al señor Entonces usted se siente Que no es pequeño Sino que es muy grande Muy grande Dice que cualquiera Que haga tropezar A alguno De estos pequeños Que creen en mí Fíjese Está hablando De los pequeños ¿Cuántos somos pequeños? Amén Aquí el único Grande es Dios Así es Él es el grande Y está entre nosotros Denle un aplauso Aleluya Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Gloria a Dios Aleluya Él es el único Que es grande Cuando usted ve a esa persona Así enaltecida Que no tiene acomodo En ningún lugar Hermano querido Ese dejó Lo que Está dejando Todo lo que el Señor Ha enseñado en la palabra La Biblia nos dice aquí Que cualquiera Que haga tropezar A uno de estos pequeñitos ¿Quién es un pequeñito? Cualquiera de ustedes Yo Cualquiera que haya creído En Cristo Es uno pequeñito Y cualquiera Que nos haga tropezar Por eso que es importante Cuando usted Critica a alguien Cuando usted Habla mal de alguien Usted le está haciendo Tropiezo A ese pequeñito Y sabe que dice La Biblia Dice Que es mejor Que le atasen Una piedra de molino Nosotros vimos las piedras De molino Allá en Israel Yo no sabía Cuáles eran Yo las vi Allá en Capernaum Que estaban unas piedras Que las hacen Las hacían ahí Y por eso el Señor Habló Del asunto De la piedra De trillar Hermanos queridos Eso es importante Que nosotros entendamos Nosotros somos pequeños Pero tenemos la ayuda Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Aleluya Es mejor sentirnos Más pequeño Más pequeño Más pequeño Porque mientras más pequeño Nos sintamos Más grande Se pone Dios En nuestras vidas Y se manifiesta Con poder Nos libra De cualquier peligro Alguien nos viene A hacer daño Y el Señor Nos defiende ¿Por qué nos defiende? Porque somos pequeñitos Somos pequeños El Padre Dios Tiene cuidado De nosotros De usted Y de mí Así que Usted no está solo Usted no es una persona Bueno Ahí está ese evangélico No Usted es importante Para el Señor Aleluya Pequeñito Pero con un corazón Grande Lleno de Dios En su vida Bendito sea el Señor Jesucristo Entonces Es importante Este versículo 6 Vamos a compararlo Con otro versículo Que aparece En En la guía Y vamos a ver Vamos a ver El El versículo Del versículo Ese Vamos a leerlo Por aquí En el nombre del Señor Déjenme buscar en la guía Ese versículo Está Voy a buscarlo aquí En mi Biblia Vamos a verlo Por aquí Vamos a ver Filipense Filipenses Vamos a buscarlo Gloria al Señor Filipense Capítulo 2 Versículo 3 Dice así Dígalo conmigo Nada hagáis Nada hagáis Por contienda Por contienda Por contienda O por vanagloria O por vanagloria Antes bien Antes bien Con humildad Con humildad Estimando Estimando Cada uno Cada uno A los demás A los demás Como superiores Como superiores A el mismo Esto si es difícil Es difícil Es difícil para alguien Que no haya nacido De nuevo Es difícil Para una persona Que no esté Experimentando Ser un niño Como el Señor Quiere Es difícil Difícil De reconocer Y a los demás Que son superiores Que nosotros ¿Por qué? Por la Será por lo que nosotros Somos indios Hablando Por los criollos Y entonces Nos sentimos Que siempre Somos mejores Que los demás Y es una equivocación Usted Y yo No estamos Llamados Para Acondicionar A los demás Lo que nosotros Pensamos Cada uno De nosotros Tenemos cosas buenas Tenemos cosas malas También Pero Porque el otro Tenga Alguna cosa mala Yo no voy a sentirme Mejor que él O que yo soy Más grande Que él No Porque no proviene De Dios La grandeza El orgullo No proviene De Dios Lo que tenemos Que reconocer Que usted Vea a su hermanito Que está al lado Reconocerle Que ese hermanito Es mejor que usted Mejor que usted Porque cuando una persona Va a predicar Hay veces Cuando se está buscando Las personas Que van a predicar Entonces empiezan A ver Yo, yo O yo Todo el mundo Quiere predicar Cuando hay bastante gente Me refiero Cuando hay bastante gente Es cual primero Quiere predicar Porque todos creen Que es el único mensaje Que sirve Es el de él No es así Hermano No es así Nosotros tenemos Que demostrar Con humildad Que así Como nosotros Predicamos Estamos dispuestos A oír a los demás Reconociéndolos Que ellos también Tienen cualidades Muy buenas Amén Y a su nombre Y a su nombre Quien vive Cristo Gloria al Señor Jesucristo Continuamos Ahora nos vamos Al versículo 7 Si Hay del mundo Por los tropiezos Hay del mundo Por los tropiezos Oiga esto Hay del mundo Por los tropiezos Porque es necesario Que vengan Tropiezos Tropiezos Pero hay De aquel Por quien viene El tropiezos Hay un hay 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 del mundo Por los tropiezos Porque es necesario Que vengan Tropiezos Si es necesario Que vengan Los tropiezos Pero Hay por quien Sea el tropiezo Hermano Usted y yo Podemos convertirnos En un tropiezo Dentro de la iglesia Cuando nosotros Llegamos a la iglesia Empezamos a criticar todo Criticamos esto Critiquen de que Las cortinas Criticamos el piso Criticamos entonces El que nos está escuchando Al lado Está escuchando Está oyendo Que usted está criticando Quiere decir Que usted Aunque tenga 100 años En el evangelio Usted puede ser Tropiezos Para el que Lo está Escuchando Cuando usted Sale del culto O yo salgo Del culto Y me voy A cualquier lugar Y yo empiezo A hablar Mal De los hermanos De la iglesia Yo estoy siendo Tropiezos Para alguien Alguien que estaba Listo para entregarse Pero al oírme A mi hablar Dice no Si estos son los mismos Y dice Hay Hay del que le sirve Tropiezos A uno de estos pequeñitos Es peligroso Hermano Cuando usted En su casa Usted tiene sus hijos Y usted En su casa Empiece a hablarle A sus hijos Mal de la iglesia Mal de los hermanos A criticar el mensaje A criticar la enseñanza O a criticar al pastor A criticar todo el mundo Usted está haciendo Tropiezo De sus hijos Así es ¿Por qué? Sencillamente Porque sus hijos No van a llegar Nunca ¿Por qué? Porque nosotros Los padres Por entonces En vez de hablarle Lo bueno Que vemos en la iglesia Entonces empezamos A decirle Lo malo Que vemos en la iglesia Y venimos a hacer Tropiezo Y hay Hay para esa persona Hay un hay Para esa persona Que se presta para eso Nosotros estamos llamados Es hacer canales de bendición Bendito sea el Señor Hablarle a nuestros hijos Si usted le va a hablar A sus hijos Hablen las cosas buenas Que hay en la iglesia Si va a hablar De un ministro De Dios Hablen las cosas buenas De ese ministro De Dios A sus hijos Para que ellos tomen El ejemplo Y ellos digan Yo quiero ser como Fulano de tal Que es un ministro de Dios Pero es la única manera Que nosotros No obtengamos No podamos ser O no nos prestemos Para ser tropiezo A un de nuestros hijos Y los que trabajan Con nosotros también Algunas personas dicen No pero si conmigo Trabaja Fulano de tal Y ese habla De todo el mundo Habla de todo el mundo Menos de él Y ese es un gran evangélico No deja la Biblia Para ningún lado Pero vives criticando Ese es un tropiezo Pero gracias a Dios Que hoy La sangre de Cristo Está aquí Para corregirnos Eso Y que dejemos Esa maldición Y empecemos A dar testimonio Como verdaderos cristianos Que somos Gloria a Dios Bendito sea Dios Gloria a Dios Amén Dice el verso 8 Dice por tanto Si tu mano O tu pie Te es ocasión De caer Córtalo Córtalo Y échalo de ti Échalo de ti ¿Qué más? Mejor Mejor te es entrar En la vida Cojo o manco Que teniendo Dos manos O dos pies Se han echado En el fuego Eterno Ay Dios mío Ay Dios mío Quiere decir Hermano querido Que nosotros Tenemos que luchar Luchar para entrar Allá donde mi Padre Tenemos que Luchar con toda Nuestra fuerza Que lo que nos Está impidiendo De ser santos Tenemos que luchar Para quitarlo De ahí En el nombre Del Señor Si el ojo El brazo Lo que sea Que nos está impidiendo Hermano Hay que Luchar Para que no Nos cause Tropiezo Nada Para entrar A la presencia Del Señor Hay un hermano Que él decía Hermano Pero la Biblia dice Que hay que poner La mira para arriba Todo el tiempo En el cielo Y él Él predicaba Eso mucho Y él le preguntaba Hermano Y usted ¿Por qué se la pasa Mirando puro para arriba? Bueno Porque yo Porque la Biblia Me manda a mirar Puro para arriba Entonces Una vez andaba Caminando En una ciudad De Venezuela Y sucede Que cayó Una tanquilla De las De las aguas servidas Cayó ahí De un pueblo Que una cloaca Estaba abierta Y cayó Entonces Le preguntaron Hermano ¿En qué pueblo Que pasó? No Yo iba mirando Para arriba Mirando para arriba Entonces cayó Hermano No es No es literalmente Que usted va a estar Mirando Como un loco Para arriba No Hermano Querido Es que Si usted Se pone a ver Lo que está alrededor Y su ojo Le es problema Pues Hermanito Cambie la vista ¿Qué es sacar la vista? Si yo estoy mirando Algo Algo Que me quiero Ñapear Que yo me quiero Ñapear Por lo menos Hay algo aquí Y yo me quiero Ñapear esto Entonces yo me quedo Mirando primero Y mirando alrededor Y agarro Y lo escondo Bueno Si mi ojo Me deja ocasión De caer ¿Qué tengo que hacer? Saque Esa ¿Qué significa sacarlo? No es que se vaya Donde el doctor Sáqueme ese ojo Que me está haciendo Tropiezo No señor No Sacárselo Significa Aparte la vista De ahí Si usted Algo le está provocando Y lo está viendo Ahí Está fijo Y siempre Pues Lo que La vista Está inquieta Que le gusta ver Lo que Lo que no debe ver Esa es la realidad Lo que no debe ver Pues ¿Qué manda la Biblia? Saque la vista De ahí No mire para allá No mire para allá Para que no se meta En problemas Y dice ¿Qué? Dice El versículo Que leímos El 8 Por tanto Si tu mano O tu pie Te ha ocasión de caer Córtalo Y échalo de ti Mejor te es Entrar en la vida Cojo O manso No se vayan ahí A cortar las manos Por lo menos Si usted Una persona Que me esté escuchando Por allá Y es que Como decía el hermano ese Hermano no Un tipo que yo le Es un hermano Pero medio hermano Un primo Que él tenía la mano Suelta todavía Y entonces yo le Pero chico Pero que broma es eso Que es lo que tú tienes En la mano Me dice No hermano Es que Yo tengo una broma En la mano Que yo lanzo la mano Y agarro lo primero Que se me atraviesa Y entonces No es un demonio Entonces vamos a tener Que cortarte el brazo Hermano Es apartarse De ahí En el nombre del Señor Dice Para que Es mejor Que teniendo dos manos O dos pies Ser echado en el fuego Mejor cortarlo Antes de irse A sufrir al infierno Dice el verso 9 Y si tu ojo Dígalo conmigo Y si tu ojo Y si tu ojo Te es ocasión de caer Te es ocasión de caer Sácalo y échalo de ti Sácalo y échalo de ti Mejor te es entrar Mejor te es entrar Con un solo ojo en la vida Con un solo ojo en la vida Que teniendo dos ojos Que teniendo dos ojos Ser echado en el infierno Que Dios nos ayude Del verso 10 Mirad que no menospreciéis A uno de estos pequeños Porque os digo Que sus ángeles En los cielos Ven siempre el rostro de mi Padre Que está en los cielos ¿En quién lo ve? En usted Que es pequeñito En mi persona Aunque sea el más pequeñito De la iglesia Esa persona que casi No se toma en cuenta Esa es un pequeñito Del Señor Y el Señor Te ve Cuando te ve a ti Ve a Jesucristo A su Hijo ¿Por qué? Porque Él dio su sangre Por nosotros Amén No somos cualquier cosa Mirad que no menospreciéis A uno de estos pequeños Si alguno nos quiere despreciar No importa Que nos desprecien Pero tenemos el aprecio De Dios Aleluya Del Padre De Jesucristo Y debemos estar contentos Quizás su familia Lo ha despreciado Por ser evangélico Quizás lo han corrido De la casa No importa Aunque mi padre Y mi madre Me dejara Jehová con todo Me recogerá Es que ya Nosotros tenemos Que entender Que el que se mete Con nosotros Se mete con Dios Porque el que se mete Con uno de estos pequeñitos Dice la Biblia Que nos metemos Nos metemos Es con Jesucristo Así que tenemos Que tener cuidado Mucho cuidado Porque Os digo Que sus ángeles ¿Veis? Que sus ángeles En los cielos Ven Siempre El rostro De mi padre Que está En los cielos Amén Hermanos queridos Somos la imagen Y semejanza de Dios Y tenemos que entender esto No somos cualquier Cosa Como algunas personas Piensan Que como somos evangélicos Somos anticuados Que son estos Que son aquellos No Somos hijos de Dios Somos Personas Cambiados Por el poder de Dios Y debemos estar contentos Felices De lo que Dios Ha hecho Con nosotros Bendito sea el Señor Vamos a leer Otro versículo De la Biblia De la misma guía Y nos vamos Vamos a leer Acá En Primera de Pedro Capítulo 2 Versículo 13 14 y 15 Por causa del Señor Someteo a toda Institución humana Ya sea al Rey Como a superior Y a los gobernadores Como por Por el enviados Para castigo De los malhechores Y alabanza De los que hacen bien Porque Esta Es la voluntad De Dios Que haciendo bien Díganlo conmigo Que haciendo bien Que haciendo bien Hagáis callar Hagáis callar La ignorancia La ignorancia De los hombres De los hombres Insensatos Haciendo el bien Nosotros estamos llamados A hacer El bien Así que Debemos hacerlo Con alegría Y con gozo Porque Dios Nos ha puesto No para hacerlo malo Sino para hacerlo bueno Ok Vamos a terminar ya Y nos vamos al versículo Que Tenemos para memorizar Allá en San Mateo Capítulo 20 Versículo 26 Póngase de pie Y vamos a repetir Este versículo Gloria al Señor Jesucristo Vea esto Dígalo conmigo Más entre vosotros No será así Más entre vosotros No será así Sino que el que Quiera hacerse grande Sino que el que Quiere hacerse grande Entre nosotros Entre nosotros Será vuestro Será vuestro Servidor Servidor ¿Cuánto queremos Ser grandes? Ah bueno Vamos a servir Así es Vamos a servir Vamos a servir Y seremos grandes Allá Arriba En el cielo Amén Así que tenemos Que tomar en cuenta Que sirviendo El Señor Los engrandece Que sirviendo Que sirviendo Que sirviendo Gracias.